Música 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 Esta cabron Esta pendejo Es diferente Tu habilidad Que no se cual escogiste la activas con el Que esta arriba del gatillo derecho El RV Música Por ejemplo ese círculo rojo es que le pegan mas fuerte al balon El azul o blanco es que corres mas rapido Música 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 Suéta la pinche pendejo Y no la suerte Es que luego por ti. O que luego Música Mira le hacen mucha la mamada y ya la perdió Dios, güey, si la pasan. ¿Ya viste? Y ya la perdió. Tanta mamada para hacer eso. Uy. Lo que me pasé de huevos. Ahí también tienes que dar la dirección, güey. ¿Arriba o abajo? Ya la voló. Lo otro, pendejo. Base. Eso. El corón. Bueno. ¿Qué fue? No supe de qué pasó Yo el madrasote me pegó, me tumbó, pero la volé Ah Ese fue el primer tiempo Hay canchas que sí está, como en esta enrejada Hay canchas que saques de banda Hay canchas que son porterías chiquitas Hay canchas que son porterías grandes Es lo que me doy cuenta Esto está chido porque no siempre es lo mismo Ajá Te falta también activar tu habilidad Creo que la puedes activar dos veces por cada tiempo ¿Con qué es que la activo? Con el que está arriba del gatillo derecho El RB Ah ya, ok Te dura unos 10-15 segundos Pero tienes que saber activarla Si es el disparo potente, pues cuando estemos atacando Por ejemplo, como ese güey ahí Pero también tienes que dar la dirección Porque si le pegas a la pendeja, pues nada más dispara a la idiota No la va a mandar el güey Ah, simón Escogiste el de velocidad Igual que yo Ajá No la va a soltar el idiota Ay, como me cago Vas A ver si las falla el cholo Exactamente así Ve, y otra vez Uy, la cagó el pendejo Ah, perro No será falta En la cara Buena Uy, no mames No, no Mando muy al pendejo Y le va a cagar Jejeje Bueno, por lo menos no lo queramos Por ese güey si la caga de gacho Pero 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 Ah, ya no me acordé que te iba a decir Este, grabamos el jueves, ¿no? Simón ¿A qué hora es a las 5? ¿4? Si se puede a las 4 mejor Pero si A la hora que me digas Yo espero que sí Porque ya ves como a las 6 6 y cuarto Yo voy por aquella Ah, ok Ya le dije a mi sogra Que se me la podía cuidar Ya llegué El jueves Chiquitas Ya vas Y nosotros ya nos vamos Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos Chau 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 Chau